Al revés, el mes que viene nos vamos panicantes. ¿Estás haciendo vídeo? Mira, grábale, grábale a aquel que viene, grábale, Pepe, aquel que viene con la bicicleta. Dale, dale caña, Roberto, dale caña, que te están grabando. Dale, dale, dale caña eso. Robert, ¿pero qué hacías solo por ahí? Están ahí, atrás sacando fotos. Yo he comido una barrita, tenía hambre. Pero no te quedes solo. Si no era hambre, paro. Barrita y plátano. No. 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 Gracias.